bienvenido amigo escapista atrapados tu canal de escape y bueno pues hoy día te hablo así con un poco de frío porque porque me encuentro el pleno invierno y estoy que me pelo de frío estoy congelado la cintura hacia abajo con un poco de abrigo arriba tomo varias tazas de café para abrigarme pero este infierno está horrible y encima encerrado por la pandemia bueno pues continuando con la saga de cubescape ahora me encuentro en el episodio de harvey's harvey's box la caja del lorito incluso tenemos acá la silueta del lorito y vamos a resolver este misterio bueno si eres nuevo por el canal te invito a suscribirte ya que estoy desarrollando toda la saga de cubescape y aparte estoy encontrando datos interesantes en algunos de los episodios te puedo sugerir que veas el episodio anterior a este que es del ar aves cubescape arles o arles la ciudad de francia muy interesante muy bonito episodio y que también tiene algunos acertijos un poco difíciles y bueno ya habiendo dicho esto vamos a empezar a recoger los objetos que encontramos encontramos una cuchara aquí una pieza de cinta papel lo que fuera el pescado que está tumbado ahí acá los dominos tenemos otra cinta bueno hay un par de puzzles que resolver sí acá tenemos una caja que abrimos encontramos un cerillo ojo presta atención son cajas de fósforos y ya son cajas de fósforos bueno acá otro acertijo otro acertijo por acá un clip y bueno acá algunas piezas para completar correcto entonces a ver qué tenemos por acá tenemos un huevo que es un huevo que está por nacer jaja y es un pescado que está todo desparramado hoy que frío y a ver vamos a ver qué piezas son las que tenemos acá pero antes voy a ver si en cada puzzle de repente tengo alguna acá tengo otra otra pieza de fotografía vamos a ver si en cada puzle tengo otra pieza no ok acá y esta está destapada ok bien tengo hasta el momento cuatro piezas y vamos a empezar a resolver alguno de los puzzles para juntar más cosas si a ver a ver a ver acá tenemos una caja que está totalmente cerrada vamos a ver con qué piezas disponemos tenemos la esta musical acá este de aquí esta pieza que está por acá y ya tenemos dos pedazos de piezas dos piezas claves bueno la más fácil es esta de la calabaza que seguramente lo habrás resuelto pero si no prácticamente está diciendo como tienes que sacar estos coquitos de acá ajá acá así me parece que es así así pareciera que es a ver acá qué raro me sale creo que las dos de acá en el centro ya listo nada más no ahí la de acá un poco salidita nada aquí ya está listo entonces bajamos en espiral por aquí bajamos bajamos y encontramos una caja de objetos que dice que es ese lugar necesito salir de aquí y le volvemos a dar clic y ya salimos de aquí hay una imagen temblorosa puede ajá ahí tenemos algo algo que parece que se quiere abrir por ahí y el huevo que estaba negro ya tomó la forma de este pájaro y acá tenemos una especie de bailarina fish dancer ok qué más tenemos por acá tenemos esta otra clave bueno esta primera era la calabaza la resolvimos ahora tenemos esta escala musical que simplemente te la tienes que memorizar es la clave me parece que es bueno no recuerdo bien la escala musical vamos a verlo acá de una vez para leértelo pero era a ver si, 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 re, re si, si o sea me voy a decir y me voy a b, b, d, 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 b, b, sol sostenido, la, b, c no, c, no, d, 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 y luego c nuevamente caramba c perdón b luego a luego g sostenido y luego a ya está correcto ahí está solamente era memorizárselo ya está A ver, a ver, a ver Tenemos también Y otra parte por acá A ver, espera Entonces ya tenemos esta llave Y esta llave nos va a servir Para abrir acá esta caja Coger el cuchillo Y esta clave Que ahora trata sobre Las Sobre lo que está en el frasco Lo que está en el frasco Que está por aquí Esto de acá A ver, tomamos el cuchillo Y ingresamos a resolver el puzzle Hay unas imágenes fijas que no puedes mover por nada Pero hay unas lombrices y unas moscas ahí Y te dice Que tienen que haber tres moscas Y tres lombrices Por cada columna Y por cada fila Pero acá no pueden estar tres juntas Nunca tres juntas Ni como fila Ni como columna Entonces Acá hay que empezar resolviéndolo Por la primera columna Que está casi todo resuelto Entonces Ya expliqué Cómo se juega Entonces Acá necesariamente Un capullo Y acá además Capullo Capullo Ok Acá No pueden haber tres capullos Y que tiene que ser mosca Mosca Y mosca Y capullo Ya Acá tiene que ser capullo Porque no puede ir un poco mosca Y acá Una mosca más Ok Una mosca Ahora Que más tengo Acá tiene que ser un capullo Y acá Otra mosca Y otra mosca Acá tendría que ser capullo Y aquí también capullo No pueden ir un mosca juntas Si Entonces Acá tengo mosca Capullo Mosca Capullo Parece que ya me estoy entrampando Parece que me estoy quedando atrapado Pero no importa Parece que estoy acá Para solucionarlo Creo que voy a empezar a hacer algunos en vivo Acá tiene que haber una mosca necesariamente Y luego un capullo Creo que voy a empezar a hacer algunos en vivo Para que ustedes me ayuden Ahí es capullo Aquí mosca Y aquí mosca Ok Ahora Acá sería mosca Que tengo estos espacios vacíos Y acá tendría que ser un capullo Y como acá hay otro capullo Eso tendría que ser mosca Un capullo Otra mosca Otro capullo Una mosca Y un capullo Agarro, agarro Y ya está Tranquilo que esos tres No te desesperes No te desesperes No los necesitas aún Ya Ahora 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 que tengo Esos tres fireflies O luciérnagas En caleta dentro de las moscas Lo que voy a hacer es Coger este cuchillito Voy a abrir acá Y va a aparecer Un palomo Que me va a estar recitando Algunas cosas Que Ya más o menos Tendrás allá Con La cuchara Que estaba por acá Vamos a hacer un poco de bulla Pero todavía ahorita No podemos Necesitamos una clave más Esa clave Está aquí Y vamos a resolver Este ejercicio Bueno Este puzzle Este acertijo Lo primero que te sugiero Es que todas las piezas Que son horizontales Las pases para un lado ¿Sí? Y las verticales Para otro lado Y pues Les des Un orden ¿Ya? Por ejemplo Ordenándolas por la derecha Diría Este dos Este dos Este es un grupo de tres Este un grupo de cuatro 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 Este un grupo de seis Este un grupo de cinco Este un grupo de tres Este un grupo de dos ¿Correcto? Ya Listo Y tengo tres Y tengo uno Perdón Acá uno Dos Tres Cuatro 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 Bueno Ahora Te dice que empieza por un seis Ahora puede ser este seis Uno Perdón Este seis dos O este seis uno ¿Y cuál elegir? Pero para esto Lo que tenemos que hacer es Contabilizar el total de números ¿Qué hay? Por ejemplo En total hay Seis número uno Entre verticales y horizontales Cuatro número dos Cuatro número tres Nueve números cuatro Cuatro número cinco Y tres número seis Entonces La idea es acabar Con el número más Que tienes menos cantidad Que en este caso sería el seis Pero no tienes como combinarlo Y para eso te vas a ayudar Del siguiente número Que también tiene menos combinaciones Que sería el dos O sea Agarrar este de acá Porque el dos Solo tiene cuatro repeticiones Por ahí entre todas las piezas Mientras que el uno tiene más Entonces yo he empezado Haciéndolo de esa manera Y lo que quiero deshacerme Es ahora de los seis Porque de los seis Tengo Solo tres piezas Que es con la que inicio ¿Sí? Y después ya tengo que ir Deshaciéndome del resto Bueno Entonces acá está Esto Dos Tres Comienzo por la de abajo Porque Lo que quiero deshacerme De estas dos piezas De estos dos seis De acá Este seis de acá Lo voy a hacer terminar acá Porque me va a tener que cuadrar Con los otros unos Que tengo por ahí Y este va a estar por acá Ahora sí Uno Cuatro 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 Ahí está Listo Y uno cuatro ¡Tarán! Listo Sí Un poco Un poco complicado Pero bueno Ya está Y ¿Qué hemos agarrado? Ni cuenta me di No me di ni cuenta Pero Bueno Ok Vamos a agarrar esto de acá Me parece que hemos agarrado eso Entonces vamos a ponerlos En esta posición ¿Sí? Y Acá Le tenemos que poner el puro Pero para encender El fósforo Tenemos que ir a esta caja Ahora sí Ya estamos con el fósforo encendido Que ese fósforo duro en eternidad Porque no se va a apagar nunca Y ahora sí Y ahora sí tocamos la Con esto Aguarda falta el hueca ¿Qué pasó? Aquí Ahora creo que está bien Y ahora sí Hay que cambiarle la pierna al fish ¿No? Y ahora sí con la cuchara Voy a ir tocando las notas musicales ¿No? Que iban apareciendo acá Con el pajarito Con el palomo Van bajando los tonos ¿Ves? Agudo Grueso Así ¿Ves? Empieza por agudo Luego se va haciendo grueso Luego más grueso Luego súper grueso Y nuevamente agudo Entonces empezamos por acá Primero Agudo Luego Un poco Esperate Ya luego grueso Primero Y andamos primero en la copa Tocamos la base de la copa Tocamos Acá la unión Así Agudo Tomamos un sorbo Otra vez arriba Tomamos otro sorbo Arriba Una más Arriba Luego llenamos la copa Y tocamos Y ya está Entonces Ahí está este palomo ¿Lo ves? Acá arriba Y nos arroja una cuerda Esa cuerda Lo que nosotros tenemos que hacer ahora Es asegurarla con el clip Lo bajamos Mantenemos presionado ¿Sí? Y ahí ya se amarró ¿Ok? Ahora sí Aquí Bien amarradita la cuerda ¿No? Tenemos solamente Estas tres Fireflies Y lo que tenemos que hacer es No te asustes Miramos hacia arriba Y ya Coge Maldición Me agarró Mira Marca una de las luciérnagas Míralo Y ahí mismo pone Ya listo Coge la otra luciérnaga Y la otra Y pum Rápidamente acabas con él Al toque Ya está Y te quedas con el cubo El cubo La maldad Y así Terminamos Este episodio De Hardfacebox Ay diosito 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 Me va a dar pesadilla Verlo a este A esta sombra Negra Con ojos blancos Ya lo voy viendo Varias veces Ya Lo voy a traumatizar Pero bueno ¿Qué tal el episodio? Interesante ¿No? El dominó Pero súper complicado No hay una fórmula Matemática exacta Pero bueno Al menos se pudo resolver Y algo te pude decir Cómo poder resolverlo Así que ya sabes No te quedas atrapado Y buscar la solución Nos estamos viendo En el próximo episodio Del CubeScape Cuídate Chau